Mantenerse al aire durante más de 20 años es algo que suena complicado, pero que consiguieron Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, una de las duplas más reconocidas de la televisión en México, que está celebrando 23 años al aire con su programa en Unicable. La pareja de conductoras celebró hace algunos días con un recorrido en el turibús junto a algunos de sus fans en la Ciudad de México, más de dos décadas trabajando juntas entre una etapa y otra al aire, empezando por las hijas de la madre tierra, Mojo y Monsejo actualmente. Empezamos a hacer YouTube cuando no existía en la televisión, entonces pues tenemos muchos años juntas, nos comunicamos con la mirada ya que sabemos qué va a decir la una de la otra, que no hay que decir y la verdad es que nos divertimos mucho, no tenemos ningún guión ni nada planeado, todo sale muy espontáneo y muy real, señaló Montserrat. Tanto las famosas como su productora Raquel Rocha han logrado hacer de sus contenidos uno de los más exitosos de Unicable, canal que pertenece a Televisa. ¡Suscríbete al canal!